Tiene el cabello más o menos como yo, pero bajito. Me voy a quedar guapito. Vamos a hacerle los ojos ahora. Vamos a hacerle la nariz. Como un cerdito. Como un cerdito, la nariz. Se ve yo no tiene la cara así, tan larga como la mía. Así que ya. Todo lo demás es cabello. Ojito, naricita y todo lo demás es cabello. Yo digo que así, ¿no? Pero es como un chino con afro, ¿verdad? Sí, un 6.5, un 7, está bien.